Es que yo ya no pertenezco al partido, no soy militante, pero yo soy panista de convicción. Ándale. No, 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 mira, yo la verdad... Oye, pero tú tienes ideas medio chayas. Y lo digo con todo respeto. ¿Qué pasó? Yo me levantaba ya aquí, no, lo digo. Y les acababa la lengua. Lo digo con el ánimo. Yo le daba una patada por abajo. Lo dice con el ánimo de que se ven a ir a este lado y se han jugado contra uno. De la... que debe haber una repartición de justicia social y todo eso. Bueno, pero eso... Es más, incluso el otro día lo puse, lo puse, que estabas con mi tocayo. Pero esas no son ideas chayas, oye. Claro, son ideas de justicia, de ideales. Yo en lo personal siento que la inquieta es que me derrubo. Le dice, ¿qué se me hace que te rompa el plazo? No, lo dije con todo respeto. Yo por menos... Yo por menos... Oye, sí vi a Rómulo con esa cara. Y empezó a hacer así, mira, así. ¿Qué, qué chayo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo te dijo el chayo? Y luego tu propia cara. ¿Tanto tiempo cuidado? ¿Sabes qué? Mejor méntame la madre. Así de claro, mejor méntame la madre.